Hola, me llamo Guillermo Díaz, muchos me conocen como Willyrex y soy youtuber. ¿Empezamos? Espero haber resumido bien mi historia en YouTube, mis últimos 10 años que he estado aquí sin fallar, subiendo vídeos todos los días. Y sobre todo, pues bueno, espero que os haya podido inspirar a alguno de vosotros, ayudar, entretener, hacer pasar un buen rato, como siempre. Felicidades Willy, de verdad, que me ha encantado el documental. Lo quería felicitarte, creo que está muy bien. Bueno, a ti y a todo el equipo que lo ha hecho. Suéltala, hombre. Nada, rájate. Muchas gracias por participar, por estar aquí y espero que lo disfrutéis.